El Salvador ha experimentado en los últimos días un incremento en la cifra de contagios diarios del COVID-19, momento en el que apenas ha iniciado la primera fase de la reactivación económica. La población dice estar preocupada. Estamos muy lejos de Guatemala, Honduras, dando colapso ya, y así lo va a pasar a nosotros si nosotros no lo cuidamos, no lo protegemos. Las recomendaciones cuando están las autoridades, con mucha precaución y solo si es necesario, si es urgente salir porque tenemos que proteger nuestra familia, protegernos nosotros mismos. Porque imagínense que hay gente que sale por salir a hacer nada, ¿verdad? Allí es el problema, donde llevan la enfermedad a la casa y esto, como dicen, no es un juego. De acuerdo a la evolución de este virus, el país se encuentra en la tercera fase. Las autoridades de salud han mencionado que los hospitales podrían llegar a su límite en los próximos días. Hay quienes aseguran que esto debe de generar conciencia, y sobre todo esperanza en el Creador que pronto pasará esta situación. Tratemos de concientizarnos a nosotros mismos, hasta qué tanto punto nosotros estamos viendo la vida, si la vemos como una broma, o la vemos como un gran valor, como un regalo de Dios. Antes de salir de su casa hay que encomendarse a Dios y pedirle a Dios y la cobertura de Dios, porque no hay más cosas que Dios que lo cubra a uno, que ahí está todo. La llave es la oración. Las autoridades del gobierno han advertido que el paso a la segunda fase del proceso de reactivación económica estaría condicionada al comportamiento de esta pandemia. Este es Uniforme para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.